¿Cómo están trabajando la gente? ¿Cómo está la receptividad? Coméntanos un poquito. Sí, acá nosotros estamos haciendo cedulación, acá en la compañía en Joglu. Me presento yo. Nosotros estamos viniendo de la regional de Ita. Y estamos acá ayudando la gente para que se hagan sus documentos. Y está viniendo la gente de todas las personas que están queriendo para su documentación, les estamos ayudando. Decime, esta gestión, la primera vez siempre es gratis, ¿verdad? ¿Cómo, después de cuántos días van a recibir? ¿Cómo tienen que retirar allá en Ita? Explica un poquito para que la gente sepa. Bueno, primera vez es gratuitamente. La renovación está costando 8.500 y se estarían entregando dentro de un mes. Sí, porque se tiene que cargar en el sistema. ¿En el sistema? Sí. ¿La gente tiene que pasar allá en Ita? Sí, tiene que pasar allá a retirar. Muy bien, le dejamos que siga muy amable. ¿En la? Buen día para Intercable. ¿Cómo está, Ángel? Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? Para toda la ciudadanía, realmente muy contento acompañando acá la comitiva de la Municipalidad de Ita. Estamos, como ven, estamos haciendo entrega. Estamos dando la posibilidad a los chicos que vayan viendo qué abrigo pueden utilizar y le va a ser de utilidad. Entonces, de esa manera estamos tratando de entregar una pequeña parte de todos los abrigos que habíamos recolectado hace poco, principalmente en el barrio Esportivo. Lastimosamente, este año no pudimos llegar en todos los barrios para recolectar y eso le pido disculpas a la ciudadanía, pero se juntó bastante otra vez este año y estamos haciendo las entregas. Hoy es una pequeña parte, luego vamos a estar llevando también en la zona Carahuataytú, que es una zona muy olvidada también. Entonces, queremos hacer esa asistencia también de esta manera ahí. Muy bien, Ángel, decime, esto es de parte de la Secretaría de la Juventud, ¿no es cierto? Así mismo, nosotros como Secretaría de la Juventud llevamos a cabo la colecta de abrigo 2014, hace poco, con varios grupos juveniles que nos estuvieron acompañando y este es el resultado de esa colecta que estamos llevando a cabo y luego de esto vienen otras actividades más, ¿verdad? Muy bien, gracias, éxito, Ángel Gómez. Muchas gracias y muy buenos días. Buen día, ¿qué tal, profesora? ¿Cómo estás? Ella es la profesora. Bueno, vos sos alumna, estás practicando. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Vos sos acá de la compañía? Sí. Estábamos observando, le estabas peluqueando acá al compañerito, en fin, excelente tu trabajo. Entonces, decimos, pues algo, ¿dónde vos estudiás? ¿Allá frente a la laguna o en Caguazú? No. ¿Cómo se dice? En municipalidad. En la municipalidad. Bueno, gracias. Y acá están las chicas, están también comiendo su media mañana. A ver, la profesora, ¿quién va a hablar? ¿Quién? Acá está la profe. Profe, profe, está más molestado, un rastito nomás. ¿Cómo te va tu nombre? Lucía, ella es la profesora. ¿Ella? Sí, se escapa nomás. Bueno, evidentemente que no quiere hablar. Bueno, estamos compartiendo las imágenes para que vea la gente del centro, acá en la compañía Hijo Uy, en la Escuela San Lorenzo.